Música Música Déjalo Si quieres continuar Hermano Sal Ilumina tu vida Soy muy viejo Todo el cielo a plata En mi vida He visto muchas cosas Nada Comparado a lo que Cuando era un hombre joven Música 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 I got high, what did you feel there? Well I cried, with one of the tears there. Todo el mio día pensi mal, vivía a luz. Un espectro muy peculiar. Mi saludo. Mi dije, Dios mío, mi vivo todo más allá. Presente su toro todo el tiempo. El castigo para dejar el gato fuera del bolsa. La colera de esta desdijo. El considerar no está creyendo. Siempre sin embargo. La colera de esta desdijo. El siendooch andal. Si distan y yo, un sueño y la traje menos la셔. Gracias. Gracias. Gracias.